Paleta, dame paleta Daddy Yankee, para el mundo W, Luritums, Tiny, pa'l mundo En mi barrio se ve gente, ve yo ni de peseta, grita Paleta, dame paleta A tu papi que te compre una que no sea maceta, dile Paleta, dame paleta Siéntate y cómete la completa Paleta, dame paleta Llega tu chisque y mamá rompa la dieta Ya, pi, cha Mami te vio cometeo, la paleta escanea Si tienes bajo, casucado, dulce, obligado Vamos, 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 esmerado, yo me te paga ya Vamos a tener que acercar y casucar, el ticapro Don't be, don't be, toma el monkey La nena chapura, aburra su rica, don't be Se le rite en tu boca, no, 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 no Don't be, don't be, don't be, don't be Yo controlado, le pagamos por lao Que hay aquí en mi enseñanza, el tucupuá El único cuqueo, yo me ahorro un purá Yo tengo la básica, vamos, te hago yo, no, no, no Mi barrio se vendía en que bellón y la peseta, grita Paleta, dame paleta A tu papi que te compre una que no sea maceta, dile Paleta, dame paleta Siéntate y cómete la completa Paleta, dame paleta Ya es tu chica y no me rompa la dieta Paleta, dame paleta No lo pienses más Sé que tú quieres, déjate de guille Y cuídate donde te pillen, mujer No lo pienses más Sé que tú quieres, déjate de guille Y cuídate donde te pillen, mujer No me lo celebro con más da Que vuelva a palan, en la mía bien galán, galán No vamos por dulces y se van Chúpele ahí, mami Así, así Chúpala, chúpala sin dinero Chúpala, chúpala sin verse En mi barrio se vende En mi barrio se vende En mi barrio se vende Dame paleta Siéntate y cómetela completa Paleta, dame paleta Ya es tu chica y mamá rompa la dieta Paleta, dame paleta W, sobreviviente, estoy a hotel El dúo dinámico, en directo Looney Booth, Daddy Jackie T-Y, pa'l mundo Pa' Puerto Rico Para los latinos Simplemente T-Y, pa'l mundo 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 Es la tercera canción Directa a Liga Paleta pa' todo el mundo T-Y, pa'l mundo T-Y, pa'l mundo